Definamos ahora tres términos que son muy utilizados en computadores. Estos son el bit, el byte y el word. El bit es la unidad absoluta mínima de información que tiene la capacidad de almacenar un 0 o un 1. El byte es simplemente un grupo de 8 bits, pero es también la cantidad mínima de información que un procesador puede procesar y que una memoria puede almacenar. Es decir, yo no le puedo pedir a un procesador que me haga una suma de dos números de 2 bits y 3 bits. Lo mínimo, el tamaño mínimo de los números que puede manejar un procesador es 8 bits. Tampoco puedo decirle una memoria que me entregue 3 bits ni 4 bits, solo puedo decirle que me entregue grupos, de 8 bits, es decir, bytes. Dado que en un byte tenemos 8 bits, esto quiere decir que con él podemos representar 256 valores diferentes, números desde el 0 hasta el 255, dado que 2 a la 8 es 256. Por último, el word es un grupo de bytes que no tiene un tamaño definido, sino que varía de acuerdo a cada tipo de procesador. En algunos procesadores, por ejemplo en los computadores de escritorio, el word es un grupo de 8 bytes, es decir, un word tiene un tamaño de 64 bits. Por eso decimos que los procesadores son de 64 bits o por ejemplo que los sistemas operativos son de 64 bits. El word es también la unidad máxima de información que un procesador es capaz de procesar. Por ejemplo, para hacer una suma, yo solo puedo sumar números de hasta 64 bits. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!